Para los amantes de los tacos traigo una variación Tacos bañados en crema de pimiento morrón Vamos a necesitar una taza de crema Una lata o medio frasco de pimiento morrón rostizado Y 4 rebanadas de queso amarillo Una cucharada de consomé de pollo Tortillas de maíz Pollo cocido y desmenuzado Una cucharada de mantequilla Y esto es opcional Yo decidí agregarle aguacán Queso fresco o del de su preferencia rallado Y aceite para freír En una licuadora vamos a poner lactasa de crema Le vamos a agregar el pimiento morrón Agregamos las 4 rebanadas de queso El consomé de pollo El consomé de pollo Y llevamos a licuar Y licuamos para que todos los ingredientes se mezclen perfectamente Y queden bien integrados Calentamos un sartén y vamos a agregar la cucharada de mantequilla Y la mezcla que preparamos Dejamos que la crema se sazone perfectamente Tomará un color muy bonito Muy bonito Y reservamos la mezcla Por lo pronto en un comal previamente calentado Pondremos las tortillas a suavizar Ponemos el pollo para formar nuestros taquitos Yo me ayudo con un palillo de dientes Para poner los taquitos uno frente a otro Y no se me desarme y se salga todo el relleno Y los ponemos a freír En un sartén con aceite previamente calentado Los volteamos y los volteamos Para que nos queden perfectamente dorados Sin llegar a quemarse Cuando estén perfectamente dorados Ustedes los pueden poner sobre una servilleta de papel Para que se escurran perfectamente Y suelten el exceso de grasa Yo los pongo en este recipiente Y ahí dejan la grasa que les suena Y mientras seguimos haciendo y haciendo Más taquitos Y más taquitos Con la receta que nos proporcionó La amiguita Koki Una vez que hayamos terminado de dorar los tacos Es hora de emplatar Vamos a poner los tacos Y los vamos a bañar Con nuestra crema Que previamente preparamos Le agregamos un poco de queso por encima Y yo le puse aguacate Yo los acompañé con un poco de arroz Ustedes pueden acompañarlo con frijoles Con ensalada Con lo que ustedes gusten Y le puse un poco de salsa roja Y así es como nos queda el platillo Amigos se los recomiendo Salieron muy buenos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!